hola amigos otra vez bienvenidos figuras muy top super click y sigue nuestro canal para enterarte de más novedades y cosas guapas y chulas met strike marvel ahora monstruo green goblin sigue siendo un monstruo es ya en marvel o normal pero multi universo lo que sea que hagan pero esto os va a gustar por delante el lateral donde podemos ver más detallada la figura os enseño la parte de arriba venga y la parte de abajo y ahora si la parte de detrás donde vienen los cinco de esta tirada recuerda que tiene los cinco en nuestro canal también procedemos al desempaquetado vamos a ello sin perder tiempo me gusta mucho esto repito que yo no soy fan de marvel no no por nada especial no sé nunca nunca me ha llamado pero marvel zombies y bichos raros están bastante bien me acerco a la cámara para que lo veáis típico duende verde pero un poquito más monstruoso babel head vemos que los dientes lengua agarrando sus las típicas calabazas explosivas y el ojo que lo ve todo es como un ojo de saurón no parece creo que era el ojo de doctor doom si no recuerdo mal y creo entender que todos los monstruos y llevan el ojo vale por detrás está muy trabajado vemos que sale como el patinete volador este que lleva pero es como una especie de murciélago en esta figura y tiene el efecto como de polvo abajo con su respectivo código vale está bastante logrado a pesar de precio a pesar de ser un poco y os enseño en breve con más detalle esto es lo que vais a encontrar dentro de la caja green goblin número 991 figuras mucho muchas gracias y Gracias por ver el video Gracias por ver el video